hola mi gente buenas tardes feliz martes para todos deseando los que se encuentren un bien verdad de salud en su trabajo donde quiera verdad espero que se encuentren lo mejor ahora les traigo una información verdad para todos que van a participar y lo que van a lo que van a participar en este momento y lo que quieren participar anótese déjenme un comentario en el vídeo este verdad en el vídeo yo voy a checar los nombres verdad y la información de hoy es que no va a ser el 7 de noviembre va a ser antes este sábado voy a estar haciendo la rifa de verdad de lo que les dije de 100 dólares que están todos super invitados y a los que se notaron ya lo tengo la lista verdad va a haber un ganador un ganador a un ganador pero quiero ganar y pues este comparta en el vídeo comparta en el vídeo amigos este para que lleguen más personas déjenme un like verdad pues esto es lo que les traigo verdad en este momento que este sábado verdad va a ser no va a ser próximo no que va a ser este sábado y va a estar a las 11 45 de la mañana hora de aquí desde donde yo vivo va a ser este va a ser va a ser la gran tipo de sorteo de 100 dólares para todos los que van a participar están todos invitados déjenme un comentario compartan el vídeo amigos para que lleguen más amigos y pueden participar también que dios me los bendiga y los vemos hasta el próximo chao